... y quítense esa es la ganador que viene moviendo su propio pueblo y da, y da, y da y por qué salió de cartil eche un aplauso es el momento de pedirle a Dios que todo salga a mí que no haya nada que comentar que gane el que mejor tiene o hagan el que menos tiene o tenga por lógica es el campeón señor señores y caballeros les pedimos ponerse en pie y quitarse sus sueños la oración del vaquero señor te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo nosotros los vaqueros solo te pedimos en los momentos difíciles cuando demostramos nuestras destrezas sobre un cuento o un nuevo voto y así nos acompañes en este lado de nuestras vidas para cuando se presente la última monta y nos llames al gran final de tu decencia los días pase pase tu boleto de entrada ya lo he pagado a mí vámonos mis banquetes todos mi ser el oficial del nuevo voto buen aplauso señores que ven en el campeonato y queriendo que me diga gracias muchas gracias de nuevo señores exacto el tiempo tiene que ver la oportunidad tiene que ver la oportunidad rápidamente ahí está estos son campeones esto esta pared que es campeona vamos a ver que esfuerzo tiene ahí está tirando 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 la oportunidad levantando el grupo ¡ah! ya llega hasta el punido ¡ah! ¡por qué no tiene que ser la oportunidad ¡ah! 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 ¡cuál es el punido señores 24 segundos 24 segundos son 93 décimas si tengo amistos al señor ¡cuál es el punido estos son campeones de invierno a ella y llevando calificación ¡h! 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 pero ahora llevamos a la chota calificaciones increíble, hay todos los premios la madre se está acomodando vamos señores 37 segundos 37 con 32 señores se llegan al segundo lugar se llegaron 5 mil pesos hasta ahorita el que está haciendo la boca y no asignan todavía tienes tiempo todavía tienes tiempo no se venga tira 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 El segundo lugar se nos lleva 37 segundos, Guillermo Peña y Ramón Mora, vienen los 5.000 pesos, estos hombres vienen a caballo como tiene que ser, ahí les enseña la foto, 5.000, 5.000 se llama el segundo lugar. Lo hablado cumplido, felicidades, ahora viene el premio mayor, ya están los 10.000, 10.000 pesos señores, el primer lugar, se lo lleva Arturo Rivera, pasen y Arturo Rivera Chico, repiten otra vez su campeonato, el premio mayor, empezamos los campeones, hoy llegó el premio, no tomen el premio, pero llevan 24 segundos, aquí están, aquí están los campeones, directamente de Moza Rica, Pancho Cicuenta, de allá de la asociación de charlas de Alberto García, así que, les entregan 10.000 pesos, moneda nacional, moneda mexicana, billete de efectivo, cero cheque, cero bala de despensa, un billete, así uno a otro, y bueno, nos vamos a echar la pelota, porque a las 7, a las 7 partimos, a las 7 partimos, y es un gran amigo, parlandero también, compañero, y parlandero de botón, no es un poco píxeles, es así, a una más, vamos, gracias, hey, primera, 10% para Cacapuichos, es cierto, vamos, permíteme, te van a entregar el reconocimiento por acá, vienen de estas hermosas tapas, a entregar el reconocimiento a este hombre, honorable presidente, orgullosamente presidente de San Capuásola,